Yo recuerdo que le pregunté en ese momento a Elba si iba a dejar de fumar Jorge y me respondió sabiamente tiene que querer él dejar de fumar y es cierto. Y yo creo que ahí hay una voluntad, una autodeterminación diría sobre su propia vida que lo caracteriza, que puede ser leída como rebeldía y en parte lo es, pero que también es, insisto, la decisión propia, la autonomía de, bueno, a sabiendas de cuáles son tus problemas de salud, cuáles son los cuidados que deberías autoimplementar y en consecuencia no implementarlos y bueno, estás tomando decisiones. Es una decisión, exactamente. Estás tomando decisiones. Voy a dar cuenta, perdón, Elena, digo, él cuenta que el periodo, yo no lo sabía, el periodo para desintoxicarte, la parte química de la cocaína es muy corto, o sea, el periodo de desintoxicación de la cocaína es muy corto, después de ese periodo, corto, digo, 15 días, dice el propio Lanata, lo que viene a partir de ahí es tu propia voluntad. O sea, dejá de tener la necesidad física o química de la cocaína y después es todo voluntad. Es difícil para alguien que está tan... que ha pasado todo lo que pasó. Yo comí con él en enero, me parece, tuvimos una charla muy profunda porque realmente lo vi con ganas de conversar de algo que por ahí él siempre trata como de una manera más superficial y estaba, se notaba muy movilizado por su última internación, ¿no? Y esto que vos decís de, digamos, de la voluntad, llega un punto en donde, y bueno, yo llegué hasta acá, sí, y es un milagro que esté acá y a esta altura, la verdad, quiero vivir como quiero vivir, ¿no? Y entonces, ¿cómo uno le cuestiona eso? No sé, es difícil, ¿no? Porque no es que si deja de fumar, se le van todos los problemas físicos que tiene. Por supuesto, va a mejorar. No, no, ayuda. Ayuda, ni hablar. Pero ahí en la nota anterior, con Payares y con Lucetti, decía, bueno, en realidad no sé si me gusta fumar, pero bueno... Es algo autónomo, es parte de... Claro, es una adicción. Es una adicción, claro. Porque probablemente el que fuma no dice, uy, qué rico me va a fumar un cigarrillo. No, no, claro. Es una necesidad, una adicción, justamente. Y aparte la asociás a veces al trabajo o a los momentos recreativos. Para los que fuimos fumadores, yo fui fumadora, siempre es un buen momento para fumar, ¿no? Si estás mal, porque estás mal. Si estás bien, porque querés disfrutar mal. Pero bueno, siempre hay una excusa para el fumador. Es muy difícil. Y no ves el perjuicio tampoco. A lo mejor en una adicción, como puede ser una droga o la cocaína, vos la consecuencia la ves inmediatamente, porque cambia tu estado de ánimo, cambia tu manera de percibir las cosas. Pero con el cigarrillo no. Bueno, pero cuando vos dejás de fumar enseguida te sentís mejor. Te sentís con más energía, te sentís más, no sé, de otra manera. Con menos culpa de estar haciéndote algo que te daña, ¿no? Esto lo digo para la gente que está mirando y que está pensando cómo dejar el cigarrillo. Es así, de un día para el otro. Tiene los dolores. Eso es otra vida. Cambia la vida. Mariana, y no es pura voluntad. Y lo extrañás el resto de tu vida. También es eso, ¿eh? Uno extraña, yo extraño fumar. ¿Ustedes alguno fumó y dejó de fumar? Yo tengo que fumar todos los días. Yo fumé, un poquito, pero fumé. No extraño igual. No extrañás. Bueno, ahí te lo sumo o te lo emparento con otro persona. Bueno, como digo Armando Maradona, que el propio Maradona decía, yo soy un adicto en rehabilitación todo el tiempo. No es que un día dejas y te toman cocaína al lado y no pasa nada. Digo, o te fuman o te invitan. La verdad que hay personalidades más adictivas o más propensas a las adicciones que otras, ¿no? Hay gente que por ahí es fumadora social, se fuma cigarrillo un día y al otro día no, y no pasa nada. Y hay gente que fuma uno y no deja de fumar. Tiene que ver también con la fuerza de voluntad. Sí, 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 todo, ¿no? Bueno, cuando empezaron las prohibiciones hace muchos años ya, ¿no?, de fumar en restaurantes, bares, lugares, ¿no?, cerrados como este estudio o lo que fuere. En aviones. En aviones, claro. Eso empezó como un poco a mermar, digamos, esta, ¿no? Bueno, pero Jorge no se sienta en un restaurante si no lo dejan fumar. O sea, hay que ir a un restaurante donde lo dejen fumar, si no... Pero no te dejan en... Hablamos de los hoteles. No, pero por ahí en algunos lo dejan, o mismo en los que tienen un patio afuera. Ah, de hecho, esta vez que fuimos a comer, habíamos llegado, habíamos pedido a la mesa para que pudiera fumar afuera y decían que no. Y digo, bueno, Jorge, no sé, compramos una pizza y la comemos en casa. Claro. Dale, vamos. Bueno, perfecto. Diana, te quiero hablar sobre esa charla con él. ¿Hablaron de la muerte? Sí, claro. Ese día hablamos porque, nada, yo lo vi como con ganas de hablar y le pregunté cómo estás y qué sé yo. Y tuvimos una charla muy profunda. Nunca habíamos hablado así. Después, bueno, acá habíamos hablado también. Se abrió mucho. Pero recuerdo ese día en particular porque lo vi sensible. Lo vi muy a flor de piel, vulnerable, ¿no? ¿Estaban solos? No, estaba Elvita también. No, no, estaba Facundo. Bueno, estaba Mariano, mi marido. Fue una cena muy, digamos, cotidiana. Nosotros hemos ido a comer un montón de veces. Pero, bueno, justo ese día se dio, ¿no? Y entonces, él a veces está como más superficial con el tema y otras veces se conecta con lo que vive. Y está totalmente consciente, ¿no? De su fragilidad. La verdad, yo tengo tanta fe en que va a salir adelante porque sé de su fuerza, ¿no? Y porque ha salido de cosas que nadie esperaba que saliera y se ha producido el milagro. ¿Y por qué no esta vez también? Así que en eso tenemos que confiar. Son horas decisivas, como dice bien el Graf, porque estas 48 horas son claves. Tiene una herida que está abierta. No tiene que traer ninguna bacteria. Tiene que cuidarse. Tiene que mantenerse estable. Pero puede salir adelante. Un tipo que tuvo a lo largo de su vida, no sé si por ahí en las conversaciones que vos, o la conversación que vos tuviste, un tipo que tuvo muy cerca de la muerte muchos aspectos de su vida. La biografía que escribe Luis Majul de Lanata arranca contando un fin de año, un 31 de diciembre, que era el año 97, y donde Majul cuenta que Lanata tenía la intención de suicidarse ese fin de año. De hecho, escribe un poema, Lanata de Llamafuegos. Lo cuenta Lanata, lo había dejado una mujer con la que había salido, una periodista en ese momento, y que Lanata coqueteaba con la idea de suicidarse. Es un hombre que a lo largo de toda su vida ha coqueteado por su problema de salud y en otras ocasiones no, con la muerte. Ahora, el problema de ese coqueteo, y no lo digo solo por Jorge Lanata, incluso podemos dejarlo de lado por un instante si se me permite, es que en efecto, si vos tomás decisiones todo el tiempo, repito, aún sabiendo que es aquello que no debes hacer para poder permanecer vivo, tomás decisiones y lo seguís haciendo, el problema ahí central es los que tenés alrededor, las que tenés alrededor, es tu familia. Sí, que sufren por vos, claro. Los conflictos que estamos viendo, como en tantísimas otras familias, son conflictos en los que, bueno, el protagonista está corrido, no puede tomar decisiones en este momento, está bajo tratamiento, etcétera, pero ¿dejó algo escrito al respecto? No, hasta donde sabemos, no, sí, el poder de Elba, pero más allá del poder sobre sus bienes y sobre las decisiones profesionales, me refiero a que el conflicto lo tienen quienes... Quienes quedan. Quedan y le sugirieron y le pidieron, bueno, dejá de hacer esto, no lo hizo, tiene derecho a no hacerlo, ahora quedan los demás. Sí, obvio. Y es un problema, es un problema siempre ese y muy general. Exactamente. Le pasa a mucha gente. Vamos a ver la vuelta a PPT, cuando fue esa última internación, la difícil de la que estábamos hablando. Vuelve a PPT. Estás en el 7. Estás en el 7.